Y vamos a continuar con ese tipo de acciones, vamos a sumar esfuerzos con el gobierno municipal para seguir atendiendo las necesidades de la comunidad, de esas comunidades no solo voy a la cabecera sino voy a visitar algunas de las localidades de este municipio. ¿En recursos o en tu serie de entrega de estos recursos? Mira, estamos ahorita, lo que estamos apoyando ahorita al municipio son más de 100 millones de pesos pero además vamos a hacer el compromiso de generar obras en coordinación con el ayuntamiento donde los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y lo que le corresponde al Estado los vamos a sumar como lo hicimos el año pasado. Por primera vez se lleva a cabo esto en Durango y esto nos da como resultados que podamos atender de manera más importante los asuntos que más lastiman a la sociedad, por eso de acuerdo a las indicaciones del Coneval estamos atendiendo esas acciones que son lo que eleva o lo que puede llevarnos a mejorar la calidad de vida de las familias y eso lo estamos haciendo de manera conjunta, tanto los gobiernos municipales, el estatal y el federal ustedes vieron que aquí estuvo el Secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, apenas hace dos días el próximo viernes estará nuevamente en La Laguna, vamos a realizar un evento de la misma naturaleza allá en esa región y además vamos a firmar el convenio donde se van a aplicar más de mil millones de pesos que corresponderá ejercerlos tanto al Estado como a los municipios pero el Estado, lo dije el año pasado y lo reitero hoy, tiene la disposición de que ese recurso lo podamos sumar desde luego a lo que van a ejercer cada uno de los ayuntamientos. Entre el gobierno del presidente Peña, los gobiernos estatales, en este caso de Sinaloa donde le reconozco a mi amigo el gobernador Quirino Ordaz el compromiso de trabajar en una serie de acciones de manera conjunta y desde luego también a los ayuntamientos y para nosotros la participación del ejército ha sido un factor muy importante para mantener la tranquilidad, la paz de Durango y qué bueno que hoy se lleva a cabo aquí en la décima zona militar un evento de esta naturaleza donde queda claro que las armas que entrega la ciudadanía que las armas que decomisa el ejército y cualquier otra corporación policiaca se destruyen para que éstas no vayan a utilizarse para lastimar a la sociedad. El gobierno de Sinaloa, secretario, ¿cómo toma también este tipo de acciones en conjunto? Como un acto muy importante. El gobierno de Sinaloa